Hola gente de YouTube, estamos con un nuevo video Hoy, esta es la segunda vez que grabo porque me equivoqué un dato Pero hoy veremos el partido de Rayo Zuliano Versus la Universidad Central de Venezuela Un encuentro que es importante Porque el Rayo Zuliano está peleando para no descender Dos victorias, siete empates Varias derrotas Necesitan ganar, se está complicando la tabla De para abajo, está siendo un poco más rellena La liga venezolana, y bueno Esperemos que no la empabemos, vinimos con la del Madrid Nunca con el Rayo, siempre con el Zulia Espero que les guste este video, dale like y suscríbete al canal Si te gusta mi contenido, y vamos a ver el partido Una cosa más gente, en el partido de hoy A ver, no hubo tantos cambios en el Pachencho Romero Está igual de lindo La cancha está perfecta, la seguridad está entrando Para que no haya disturbio La verdad, no lo entiendo porque todavía Los verdaderos que sí traían disturbio Era nuestra hinchada, el Zulia traía Todo lo que era peleas, sí, porque me di cuenta Porque fui al partido y se agarraron a coñazo Pero de por sí si hablamos de cambio del Pachencho No hay tantos cambios, pero es que En el estático haya más asistencia Y la verdad, hace un calor arrecho El colombra de ahí arriba que están viendo Está dando duro el calor, la verdad Voy a terminar más rostizado que un pollo a la brasa, hermano Extraño Lima, huevón, extraño el frío Ok, gente, ya me encuentro aquí Dentro del Pachencho Romero Les voy a decir algo Cada vez que he venido, porque saben que no me he perdido Ni un partido en el Pachencho Romero No significa porque sea fanático de Radio Sino porque me gusta estar en este ambiente Esta cancha importante de aquí del Estado Zulia Me he notado demasiado que cada jornada del partido Hay menos audiencia cada vez más Y no me venga con esa cosa No, es que el fútbol venezolano es muy aburrido No me gusta No te gusta el fútbol de por sí Y eres un carapalo Hijo de puta Porque les voy a decir sincero Le voy a mostrar una imagen Cómo se vio el Pachencho Romero en su primer partido de inauguración de Radio Zulia A mí es una locura Estaba llenísimo Y ahora si te das cuenta Haciendo el primer partido de la jornada 2 Lamentable Como están viendo Yo me acuerdo que cuando caminaba acá Todos estos lugares estaban llenos de respeto de gente Y así se encuentra ahorita la cancha Por lo menos la gente aplaude a sus jugadores Tenemos que destaquen los tres puntos Eso es lo importante Ahorita está sonando el ritmo nacional de Venezuela Empieza el partido Oye, el uniforme de la gente de la universidad Es algo extraño el uniforme Uh, qué buena máquina Qué hijo de... Oye, ¿ha pasado algo? Ah, le tumbaron la mercancía Dale Solo Solo Se tarda Se tarda Buena Buena No ¿Me encontró la bien? Dale, pega la corrida ¡Vamos! Ahí solo Ahí la tiene ¡Ay, Dios! Cuidado Ah, ¿dónde manda los pases? ¡No! ¡Ay, Diosito! Vale, la UCB le está complicando el partido Qué buenos... No, qué buenos toques No, mi hermano ¡Vamos! 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 ¡Buena! ¡Dale! ¡Gol! ¡No! Vamos, buen control ¡Buena, buena, buena! ¡Tú mismo eres! ¡Claro! ¡Le intercepta el centro! ¡Muy fuerte! ¡Demasiado fuerte! ¡Dale! ¡Corre! ¡Tú mismo eres! ¡Vamos! ¡Ey! Mano, yo pensé que el único técnico aquí gritando Pensé que iba a ser yo, pero El señor ahí se me está adelantando ¡Buena! ¡Dale! ¡Vamos, Lewis! ¡No! ¡Buena! ¡Dale! ¡Ey! ¡Sucio! Vamos, vamos con el 70 ¡Dale! ¡Qué buena hizo el 70 ahí! ¡Buen control! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tú me! ¡Ey! ¡Penal! ¡Penal! ¡Ey! No cobró penal O este árbitro ¡Qué locura! ¡Qué locura con este árbitro! ¡Ese era penal! No, no, una locura Aquí se vio bien claro Porque fue penal, hermano ¿Quién me estoy enfrentando? Con el Caracas Fútbol Club Vergasó Igualito de ladrones Que son esos marditos ¡Uy! ¡Qué buena! ¡Dale! ¡Uy! 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 ¡Dale! ¡Uy! ¡Me hace rebala solo! ¡Juegue! ¡No! ¡No sean pendejos! ¡Uy! ¡Cómo te bailan así! ¡Qué basura! ¡No! 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 ¡Ay! 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 ¡Lo complicó! ¡Ay! ¡Lo complicó! ¡Qué malo! ¡Ay! ¡Lo complicó! ¡Va con la contra! ¡Ni cagando! Hay un jugador de la UCB tirado al suelo ¡Ahí pueden ver dos jugadores ya están sentidos! ¡Lo está yendo el cuerpo médico! ¡El 66 es un tanker hermano! ¡El tipo macizo! ¡No sé si lo van a ver! ¡Mira! ¡Va a focar! ¡El 66 es ese hermano! ¡Dios mío! ¡Ese tipo! ¡Mira! ¡Su brazo y mi cabeza! ¡Lo más probable! ¡Y parece que las nubes nos van a salvar hoy día con el calor cachugo! ¡Otra vez hermano! ¡Otro jugador de la UCB! ¡Ahí en el suelo! ¡Esto parece más una clínica que un partido! ¡No jodas! ¡No jodas! ¡No jodas! ¡Ahora el arquero que no lo han tocado nadie! ¡Está en el suelo! ¡Ah! ¡Esto ya es un chiste ya! ¡Y el otro! ¡Son dos ahora! ¡Buena! ¡Dale! ¡Dale Mesa! ¡Dale! ¡Gol! ¡No! ¡Dios! ¡Tiro de esquina! ¡Ahí va el tiro! ¡Cabezazo! ¡Ay! ¡Se va por arriba el travesaño! ¡No! ¡En serio nadie! ¡Dios! ¡Cuatro ahí! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Se va desviado! ¡Vamos! ¡Dale! ¡No! ¡Estaba mal posicionado! ¡Emociones hubo! ¡Pero no tantas! ¡No! ¡No puede ser! ¡Ay! ¡La salvó! ¡Ay! ¡La salvó, huevón! ¡Acabó el primer tiempo! ¡Un partido! ¡Aquí se sinceró! Si lo veían por la televisión, aburrido. Dos penales, obvio, del rayo que ha tenido y no la cantó el árbitro. Una locura. Bueno, pusieron la vaina del aire y nos está cayendo todo el agua del aire acondicionado. Vengo hacia acá y mira, hay estos locales. Allá en los locales de allá parece que cerraron, pero esto está abierto del criollo gourmet. Y el... ¡Métele con todo! Bueno, cuando me imagino ese nombre, me imagino otra huevada. ¿Cuántos están los...? ¿Cuántos están los...? Yo cinco dólares. ¿Cada combo? Sí. ¿Y de qué tamaño es el perro caliente? De este tamaño. Esto te incluye papitas, nuggets y bebidas por cinco dólares. También huevos pequeños y bebidas por cinco dólares. Y dos perros calientes y bebidas por cinco dólares. Ah, son dos porque yo pensé que era... Dame el de los perros calientes. El problema es que nada más tenemos salsa blanca. Esto lo que ven acá, está cinco dólares. Como no hay tanta salsa... Me traiga, parece otra cosa. Como no hay tanta salsa, solo mayonesa, no echaron mayonesa y un culo de papa. Pero vamos a probarlo esta comida rápida hasta que empiece el partido. Porque ya la gente está yendo porque el partido está comenzando. Ok, gente, antes de que empiece el partido, vamos a comer esto. Todo esto lo que ven acá está a cinco dólares. Me ha salido en total. Me reflejo, como saben, Coca-Cola. Los perros calientes, está lleno de papa. Venga, mano. No tengo... Perfección. Ah! Se me rompió el perro caliente. Mire cómo me quedó el perro caliente. De lo que quedó mi perro caliente, quedó una salchipapa, gente. A nada. Ok, discúlpenme. Yo quería aceptarme aquí hace tiempo. Lo que pasa es que en el otro lado quería hacerlo, pero no me dejaron porque no se podía. Ahora sí estoy manos libres. Discúlpenme que me comí dos burros. Ya empecé el partido. Y vayamos con todo. Aquí puedo ver mejor la jugada y todo. No sé yo si es un corte de cabello. Qué maldad se hizo en la cabeza el 27. Pero qué maldad se hizo. Yo no sé si lo ven, pero... Tiene, está rapado acá. Tiene como acá todo el... Oye, qué piola su cabello, mano. Ronaldo Nazario quedó huevón. ¡Fuera 36! Si yo pudiera saludar, le diría... Hermano, dime el motivo de acordarte así. O sea, no me da risa porque digo... ¿Le hicieron la maldad? O él se hizo la maldad. O sea, no es maldad porque si a él le parece interesante, piola. Yo también me haría esa estupidez. Nada más por la anécdota. No. Uy, qué buena salvada. Se metió. Ni Pogba se atrevió de tanto, mano. Mano, voy a utilizar el zoom, pero... El 27, mírenlo. ¡Ey! 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 ¡Que tienes! ¡Tota amarilla! ¡Vamos! ¡La suciedad pa caracas! Ok, ya se están escuchando en el fondo cómo la hinchada del rayo está gritando. Es para ver y no creer. Necesito saludar ese 27. Manuel, que ya no, si ve este video... ¡Se cae solo! ¡Se cayó solo! ¡Qué ridículo! Buena. Se rebalan solo la UCB, en serio. Esto parece más una clínica que un partido, porque literalmente todos los jugadores... No sé si es por lo rústico que hay el partido, o es porque no comieron yuca. No, puede ser el 8. ¡No! ¡Buena salvada! ¡Buena salvada! ¡Vamos! ¡Uy, qué arquero! ¿Por qué? ¡Ven cómo la salvan, hermano! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡El 36! ¡Ay, Dios mío! ¡Vámonos! ¡Revulsivo el 27! ¡Vámonos el 27! ¡Se resuelve! ¡Hidratación, hermano! ¡Hidratación, huevón! ¡Hidratación, huevón! ¡Cállate que va a llover! ¡Corre, corre! ¡Uy, cómo! ¡Uy! ¡Y se cae solo para colmo! ¡Todos los pasos! ¡Ah! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno el 16! ¡Ah, bueno! ¡Te bailó 4 jugadores! ¡Ah, qué van! ¡Ah, no, no, no! ¡Ah, María! ¡Vamos, otra María! ¡Llega! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Uy, la salvó! ¡Buena, buena, buena, buena el 27! ¡Buena el 27! ¡Fue buena idea que te rapara así, huevón! ¡Ey! ¡Papi! ¡La doble amonestación! ¡Esta ya es doble! ¡Esa es la segunda, María, y para afuera! ¡Dale al calvo de mierda! ¡Vamos, calvo! ¡Le digo calvo porque no sé si es calvo o se dice la maldad! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡El hábito! ¡Y a uno no puede pasar el balón! ¿Por qué no te metes la tarjeta por las nada? ¡Me metí una María un jugador por nada más pasar el balón a su compañero! ¡Venga, lo pobre este hábito! ¡Ey! ¡Papi, si le metiste al hueón este, metelo una María a él! ¡Ah, verga, son dos! Bueno, si lo quieren mucho, cuño, Colina. Y a mi parte, ¿quién es mejor? Ya le dije, el Ego Peña me gusta más. Pero, es gente... Mucha gente dice, Julio, tú dos hay maldad en el cabello. Para mí esto sí es maldad, no sé... ¡Ay, qué parada! ¡Qué parada! Y dos se tiran al suelo, mira. Esto sí es la Real Clínica, hermano, mírenla. Ahí dos tiran al suelo, hueón. Y me pregunta, Julio, ¿tu pronóstico? Quedamos en pato. ¡Uy, no! ¡Uy, no! ¡Cabezazo! ¡Ah, la salva! ¡Cinco minutos! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Va! ¡Eh! ¡Lo vio! ¡Lo vio! ¡Oh, es sucio! ¡Vamos! ¡Póngase en el área! ¡Ay, qué pase tan pedorro! ¡Acabó! ¡Acabó ya! ¡Qué anticlimático, la verdad! ¡Ah, por lo menos no perdieron! ¡Va a vos con la racha del equipo que más empate acumula! ¡Sabor amargo! ¡Ah, verga! ¿Y a vos te digo qué? ¡Europeo! ¡Vean Gáritas! ¡Vean Gáritas! ¡Vean Gáritas! ¡Vean Gáritas! ¡Me ha pedido el portillo! ¡Aquí queréis la cédula! ¡Aquí te la muestro! ¡Pero quiero confirmar, weón! ¡El corte de cabello del 27! ¡Es que quiero ver si es un corte de cabello! ¡O es una máscara que tiene! ¡Una vaina ahí, weón! ¡No! ¡Es un corte de cabello, amigo! ¡Hala! ¡Ey! ¿Quién te dijo esa faceta, esa maldad, hermano? ¿Usted cree que no lo iba a decir? ¡Yo lo iba a decir, weón! ¡Aquí me jodan a veces cuando me hago maldades en la cabeza! ¡Parece que hay dos jugadores que, la verdad, le duele este empate! ¡Querían ganar! ¡Pero no todo en la vida se puede hacer el fútbol! ¡Te da alegría, te da tristeza! ¡Es parte del fútbol! ¡Para mí me parece que es Janger Herrera, weón! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Mi triturado! ¡El que tenía el cabello de... ¡Oy, qué corte! ¿Quién te recomiendo ese corte, hermano? ¡Corte más feo, weón! ¡Hermano, dime quién te cortó el cabello! ¡Me quiero corte igual que tú! Janger Herrera en Maracaibo, amigos, se podría decir. ¡Junior! 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 ¡Le dame una camisa! Mano, si te pregunto por qué me he quedado... Porque quiero ver a Janger Herrera, mano. Quiero tener un mínimo contacto con Janger Herrera, weón. Yo no quiero oír decir que... Bueno, no le he gritado a casi nadie de los Juegos de Radio, ni a Junio Colina, que lo acabo de grabar. Pero a Janger Herrera no, mano. ¡Janger! ¡Janger! ¡Vuelta, hermano! ¡Te reconocí de una! ¡Mano! ¡Gracias, hermano, Janger! Como vine solo, me he metido en esta parte, aquí en la zona... No sé si es ocia o... Yo, la verdad, nunca he entrado acá, porque como siempre vengo con amistad, o siempre el partido termina muy tarde, me he decidido irme una vez, porque como no tengo medio de transporte, bueno, por lo menos se ve que hay gente que están esperando que salgan algunos jugadores, porque también hay la entrada para que entro, salgan los jugadores. Entonces, bueno, la verdad, una locura. ¡Qué locas! Amigos, Janger Herrera, hermano. Con todo y los pájaros, miren. La gente se apulta por Janger Herrera, hermano. Ya soy feliz, ya me tomé una foto con Janger Herrera. Espero que le guste el video, literalmente. Pensé que el partido... Bueno, es por ser partido 0 a 0, pocas oportunidades, pero siempre, cada vez que vengo al Pachecho Romero, vengo con algo nuevo, hermano. Y por lo menos podría decir que por fin conocí a un jugador de la... Bueno, conocí, no, me tomé una foto con un jugador importante de Venezuela que es Janger Herrera, hermano. Una locura. ¡Suscríbete al canal!